Y cerramos este primer bloque con las excelentes noticias del Ministerio de Cultura en beneficio de los colombianos. El homenaje a la Ministra de Cultura, Mariana Garcés, fue en reconocimiento por el apoyo a la Fundación Batuta en sus ocho años a cargo de esta cartera, en la que además de esta organización se han realizado trabajos beneficiando a más de 64 mil niños, jóvenes y adultos, víctimas del conflicto armado en diferentes regiones en condición de extrema vulnerabilidad. Entre 2014 y 2018 el Ministerio de Cultura le dio más de 66 mil millones de pesos a la Fundación Nacional Batuta y una cifra aproximada de 1.200 millones de pesos a las organizaciones Batuta para desarrollar proyectos de formación musical infantil y juvenil con una vocación social muy clara. En solo los últimos cuatro años la inversión del Ministerio para Procesos de Formación ha sido en 131 centros musicales de esta fundación, motivo de agradecimiento por el incentivo a la labor cultural que se adelanta con sus integrantes en los 32 departamentos del país.